El día de ayer subí un video que se llamaba Reino Unido está dispuesto a ayudar a Chile Ese video salió del primer seminario que se hizo en Chile Por el tema caso de la construcción naval en Chile y Reino Unido Bueno, el día de hoy vamos a escuchar las palabras del contraalmirante Rodrigo Peñaranda Unas palabras muy interesantes que ha dicho, así que se las quiero compartir a ustedes En este caso no voy a hablar porque tengo que dejar, como verán, tengo el micrófono en la mano Es porque tengo que dejar el micrófono cerca del audio que va a salir desde el parlante Esto lo voy a hacer porque ayer me pasó que subí el video y no tenía audio Bueno, resulta que el programa que yo tengo para grabar no detecta el audio en este caso en particular Pero la única forma que tengo es ponerle el micrófono cerca del parlante y ahí detecta el audio Y así puede salir todo perfectamente Así que de paso los invito a que se suscriban, dejen un buen me gusta Que eso me ayuda un montón y si pueden compartir el video muchísimo mejor Gracias Senador Pío, muchas gracias Buenos días a todos y todas Me sumo a los vocativos, estimadas autoridades y amigos presentes En primer lugar quisiera saludarlos a nombre de la Armada y agradecer la invitación a exponer en esta mesa redonda Que sin duda es una excelente oportunidad para explicar el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval El proyecto más grande y desafiante que haya propuesto la Armada de Chile Cuál es la construcción en Chile de la totalidad de sus plataformas de superficie Incluyendo sus complejos buques de combate Estas palabras del destacado estratega y académico británico Jeffrey Thiel Sirven de motivación para emprender el desafío y oportunidad que se nos presenta como país De que la construcción naval en Chile se transforme en un motor relevante del desarrollo nacional Claros ejemplos son los de Corea, Japón, China y Alemania Hoy, grandes potencias económicas Chile es un país marítimo Con una posición privilegiada en el Pacífico Sur Oriental Su carácter tricontinental Sus más de 4.200 kilómetros de costa continental Que nos conecta con el centro de actividad humana más importante del mundo Con su extenso litoral antártico De 5.800 kilómetros Sus extensas zonas económicas exclusivas Y de responsabilidad de búsqueda y rescate Chile es un país marítimo Que tiene y requiere mantener una Armada eficiente y moderna Capaz de cumplir con su misión En estas vastas extensiones oceánicas Donde se desarrollan sus intereses Y todo esto se encuentra Y lo podemos encontrar obviamente En nuestras políticas oceánicas Antárticas y de defensa Que definen tareas ineludibles Para la Armada Fundamento principal Del concepto de defensa integral de nuestro país Un poco de historia Desde su conformación hace 205 años La Armada se ha visto en la necesidad De adquirir material naval Para enfrentar las demandas Que el Estado y los desafíos de seguridad Le han impuesto Especialmente durante los conflictos y crisis vecinales En apoyo a la comunidad Disuación y cooperación internacional Entre otras Mayoritariamente La adquisición de material Se ha efectuado como una respuesta Y no como una previsión ante estos eventos Así por ejemplo Las crisis enfrentadas Se han desarrollado en tiempos De vulnerabilidad operacional Y logística Y el ejercicio de la paz Ante presencia de capacidades consolidadas Que otorgan la necesaria disuasión Desde 1950 Solo se han adquirido Cuatro buques de combate nuevos Dos destructores y dos fragatas Están marcados ahí El resto del tiempo Se han cubierto las necesidades De unidades de combate Con buques usados Que en promedio Les quedan entre un tercio Y media vida útil remanente Presentando necesidades De modernización de sistemas obsoletos Y elevados costos de sostenimiento En comparación a buques nuevos Los buques usados Con un costo de adquisición muy atractivo Deben ser modificados Alterados Y modernizados Para generar las capacidades Que Chile necesita Lo que implica una elevada inversión En el tiempo De vida útil disponible Esto implica gastos En mantenimiento Y modernizaciones De subsistemas y equipos Lo anterior Sin considerar Sus costos de operación Y abunicionamiento En resumen Los buques viejos Cuestan más que los nuevos Un ejemplo Lo revisten Nuestras fragatas tipo 23 Cuya relación Hoy Entre su costo de adquisición Verso la inversión Efectuada en sus modernizaciones Recuperaciones Y reparaciones Representan Un 129% De lo pagado Hace 15 años También en nuestra historia Está el proyecto Triente Que fue un programa De modernización De la escuadra nacional Que contemplaba La construcción De 8 fragatas oceánicas Multipropósitos Que su construcción Se iba a realizar En Chile En Asmarta Alcahuano Para ello Se realizó Un concurso internacional Para seleccionar Su diseño Resultando ganadoras Las entonces fragatas Meco 200 El proyecto Fue cancelado El año 2002 Por decisión política Debido a los impactos Principalmente De la crisis asiática En la economía nacional Pero dejó Importantes lecciones Para la Armada Así A contar Del año 2003 La Armada Inició los proyectos Puente Como una respuesta A la necesidad De reemplazar Y mantener Sus capacidades En el tiempo Para el cumplimiento De su misión Desde el proyecto Detriante La Armada Ha continuado Su planificación De desarrollo De capacidades A través De los sucesivos Proyectos Puente Convencida Que la construcción Naval Representa La mejor Alternativa Para la renovación Del material Naval Institucional Este es Para nosotros El origen Del plan nacional Continuo De construcción Naval Un poco Del presente Asmar Tal como lo mostró El almirante Piu Sostenidamente Ha mejorado Su proceso De ingeniería Y construcción De buques De alta complejidad Técnica Reflejada En la construcción De los patrulleros Oceánicos El buque Oceanográfico Cabo de Hornos Y el buque Antártico Almirante Biel Invirtiendo En la modernización De su planta En calificación Del capital humano Y en el aumento De capacidades Constructivas Estamos orgullosos De nuestro astillero Que ha desarrollado Un proceso De mejora Continua Para asumir Desafíos Muchos más Desmandantes Tenemos plena Confianza Que las cosas Se están haciendo Bien En los tiempos Adecuados Y minimizando Los riesgos Técnicos Y económicos Propios Del desarrollo De la ingeniería Naval Estamos convencidos Que esta es La clave De los éxitos Pasados Presentes Y futuros Si bien Asmar Ha construido Buques Para la armada Desde 1962 Esta actividad No ha sido Continua Es decir La construcción Naval Ha obedecido A demandas Parciales Y en tiempos Acotados Implicando En muchos casos La pérdida De las experiencias Adquiridas Pero hoy Estamos viviendo Un momento histórico De continuidad Con la construcción En paralelo Del buque Antártico Almirante Biel Que ya está flotando Y los buques Amfibios Y los buques Amfibios Multipropósitos Del proyecto Escotillón 4 Hoy día En grada Buques De gran complejidad Únicos En su clase Y que aportarán Claros beneficios A aporte De la sociedad Próximo A contar De 1980 La armada Consciente De las capacidades De asmar Y la proyección De la construcción Naval institucional Incentivó La construcción De unidades marítimas Y auxiliares En Chile Lo que se ha traducido Que hoy El 82% De estos buques Han sido construidos En Amar Este proceso De 40 años Conlleva el incremento De capacidades Y el aumento De complejidades De los proyectos Hoy tenemos La convicción Que Asmar La armada Y el país Se encuentran listos Para un salto Tecnológico Sin precedentes La construcción De buques Complejos De combate Por eso Queremos que El 100% De nuestras unidades De superficie Sean construidas En Chile Queremos que Este sea Nuestro programa Apolo Nacional Y que Asmar Sea nuestra casa Queremos aportar Transferencia A independencia Tecnológica Queremos aportar Al país Un concepto De defensa Integral Queremos aportar Decididamente Al desarrollo Del país Pero este desafío No lo podemos Enfrentar Solo Necesitamos Incluir a los Astrilleros Y a la industria Nacional De defensa Esto es El Plan Nacional Continua Construcción Naval Su objetivo Principal Es asegurar Los medios Y capacidades Que requiere La armada Para cumplir Su misión En los ámbitos Navales Y marítimos Con mayor Participación De las capacidades Nacionales Es nacional Porque el esfuerzo De construcción De todas las unidades De superficie En Chile No solo requiere De asmar Sino también Tastilleros privados Del desarrollo De la industria De defensa Y tecnologías Afines A nivel local De la integración De la academia Para el potenciamiento De la investigación Y desarrollo Y el liderazgo Del estado Comprometido En entregar Las condiciones De estabilidad Necesarias Para un proyecto País Como este Debe ser Continuo Y permanente Por dos razones Primero Porque las brechas De capacidades Por resolver Son dinámicas Sostenidas Y siempre En aumento Y segundo Porque la única Forma de generar Eficiencia En el empleo De los recursos Humanos Materiales Y financieros Que incentiven Las necesarias Inversiones Públicas Y privadas Es asegurar La estabilidad De las demandas De los proyectos En el tiempo Este plan Busca Particularmente La generación De construcción Naval A gran escala En Chile Transformándose En un vector Que aporte al país Un impulso Significativo Hacia su desarrollo Para esto No solo se debe Aumentar el volumen De construcción Sino que también Los niveles De complejidad En los diseños Calidad Y estándares De construcción E integración De sistemas Por esta razón Es que la construcción De buques De combate Como las fragatas Constituye La columna Vertebral De este gran Proyecto País Tomando una Ventana de tiempo Tomando una Ventana de tiempo Aproximada De 30 años Que corresponde A un ciclo De renovación De unidades Existe una Potencial demanda De construcción De unidades De superficies Marítimas Auxiliares De apoyo Y de combate Tan alta Que exceden Las capacidades De ASMAR Para cumplir Oportunamente Lo que necesita El país Por lo tanto Para concretar El plan continuo De construcción Naval Junto a ASMAR Deben ser convocados El resto De los astilleros Nacionales Lo necesitamos Lo necesitamos A todos Una mirada Intituida A los costos Que demanda Un programa De esta magnitud Implica Que las leyes De financiamiento De capacidades Estratégicas Y navegación Actuales Fuentes Institucionales Probablemente No serían Suficientes Siendo coherente Recurrir A la aprobación De una ley Especial Próximo Claramente La necesidad Más cara De construir Son los buques Complejos De combate O fragatas En su amplio Espectro Por esto Su construcción Es la columna Vertebral Del plan A ser abordada Principalmente Por ASMAR Único astillero Nacional Que posee Las capacidades Para ejecutarlo Las fragatas Son complejos Sistemas De sistemas Con capacidades Que deben satisfacer Nuestros requerimientos Y necesidades Por lo tanto La determinación Del costo Es un trabajo Complicado Que se ejecuta En forma rigurosa Seria Y profesional Y en eso Nos encontramos hoy Definiendo Un diseño Conceptual Que satisfaga Los requerimientos Institucionales Que propicie Una correcta Lección Del diseño Con un Suorcio Estratégico Flexible Y de primer nivel Sabiendo Que el costo De construir Una fragata Es alto Dato relevante Es que el 38% De ese costo Corresponde A mano de obra La cual Podría asumirse Cautiva Si se construyen En el país Generando fuentes De trabajo De calidad Como actualmente Sucede Con el buque Antártico Y con los Buques Escotillón El otro 62% Corresponde A la compra De equipos Y sistemas Que hoy Se van Principalmente A proveedores Extranjeros Por ello Debemos fomentar Su desarrollo En el país Objeto De maximizar Los réditos Para la industria Nacional Esto refuerza El hecho Que la construcción De fragatas Es la columna Vertebral Del plan Desde la perspectiva De la investigación Desarrollo Innovación Y emprendimiento Parte De ese 62% Mencionado En equipos Y plataformas Ya se está Convirtiendo En una realidad En Chile La Armada Y la industria Nacional De defensa Llevan décadas Incursionando En desarrollos Muchos de ellos En fases maduras Otros En un nivel Intermedio Y otros En etapas Iniciales El gran mensaje Es que en Chile Existen capacidades De investigación Y desarrollo Aplicada Institucional Que sumadas A las capacidades De investigación Desarrollo Innovación Y emprendimiento Extra institucionales Es posible Maximizar Los desarrollos Nacionales Con productos De alta calidad Competitivos A nivel mundial Y principalmente Sostenibles En nuestro país Garantizando Una mayor disponibilidad Operativa De los buques En el tiempo En algunos casos Se requiere De colaboración E inversión Internacional Para el desarrollo De sistemas Complejos Siendo este Un punto Y un desafío Para la academia La industria Y la armada Claramente Un desafío De esta magnitud Nunca realizado En Chile Debe enfrentarse Con niveles De riesgo Controlado Por esta razón Creemos Que la mejor opción Para abordar Particularmente La construcción De fragatas Es escoger Un diseño Existente Y probado Que cumpla Con el máximo De requerimientos Institucionales A ser construido En Asmar Con un socio Estratégico Flexible Y de primer nivel Un astillero Internacional Con experiencia Aprobada En este modelo De negocios Y a través De un contrato Gobierno Que le otorgue Garantías Y seguridad Esta diapositiva Más que ilustrar Los posibles Candidatos Nos revela El espectro De alternativas En el mercado Cada una De ellas Con sus variantes Según las necesidades De cada cliente Por esto La armada Busca un socio Estratégico De primer nivel Que asegure El éxito De la construcción De busques Complejos De combate Como son Las fragatas En Chile La elección Del diseño Se tomará A partir De un detallado Análisis En función De un diseño Conceptual Que permita Tomar La mejor Decisión Posible Tomando Como ejemplo Las capacidades Basales Del astillero Nacional Privado Más grande En Chile A CENAP Y según Lo señalado En el año 2019 En el estudio Desarrollado Por la facultad De ingeniería De la pontificia De la universidad Católica De Chile Es posible Llegar A ciertas Conclusiones Alentadoras Respecto A la inclusión De otros astilleros En este gran desafío Respecto A su propósito Es primordial Que el Estado Defina La construcción Naval Como una actividad Estratégica Nacional Se deben Involucrar Los astilleros Privados En la construcción De unidades Auxiliares De apoyo Marítimas Etcétera Respecto A algunas Consideraciones Dada la dispersión Geográfica De los astilleros La construcción Naval Contribuye A las economías Regionales Es intensiva En mano De obra Tanto presente Como aquella Que debe ser Desarrollada En cuanto a sus Resultados Los astilleros Como sabemos Integran a toda La industria Nacional Que los provee Materiales Insumos Y servicios Al promover E incentivar Esta actividad El Estado Colabora Con la industria Nacional Completa También sabemos Que en promedio Un empleo Directo En construcción Naval Crea de 2 A 3 Indirectos Generando Un efecto Multiplicador De beneficios Y también Como lo mencionamos Anteriormente Sobre el 30% Del costo De construcción Es mano De obra Que se contrata Y paga En el país El plan Se presenta Como una fuerza Motriz Y una oportunidad De impulsar La economía Generando Industrialización En ámbitos De tecnologías Avanzadas Y promoviendo La investigación Desarrollo Innovación Y emprendimiento Como fuente De crecimiento Y conocimiento Se busca Convertir La industria Naval En un sector Clave Para la economía Generadora De empleos De calidad Divisas Y activación Un conocido Modelo De desarrollo Innovación Para países Emergentes Es la triple Hélice Este modelo Se ha utilizado Para analizar Una variedad De contextos Desde la innovación Tecnológica Hasta el desarrollo Económico A grandes rasgos Este modelo Se establece Que para poder Lograr el desarrollo Deben interactuar Tres entes Fundamentales De la sociedad Tal como se ha mencionado La academia Como motor De conocimiento El estado Como motor estratégico Y la industria Como motor De tecnología La interacción Entre la academia Y la industria Generará Nuevos productos Ideas E innovación Asimismo Entre la academia Y el estado Se generarán Fondos Y demandas Estratégicas Finalmente Entre el estado Y la industria Se generarán Trabajos Impuestos E infraestructura Este modelo Adaptado Al ámbito De la defensa Y motivado Por el plan Nacional Continuo Construcción Naval Su interacción Se generará De la siguiente Forma Las universidades Y centros De investigación Representan A la academia La armada De chile Representa Al estado Como motor Estratégico Y las empresas Nacionales De defensa Representan A la industria Como motor De tecnología Consecuentemente Las interacciones Entre ellos Generarán Los mismos Productos De valor De valor Que en el modelo General La armada Se encuentra Trabajando En la elaboración Del plan Nacional Continuo Construcción Naval Este será Un documento De carácter Público Simple Fácil De entender Con conceptos Sólidos Y aprobados Al más alto Nivel Político Será Acompañado Por anexos Robustos Que contemplan Estudios técnicos De impacto Social Y económico Como el de la Pontificia Universidad Católica Del año 2019 Que integren Cada área Donde el plan Tenga alguna Ingerencia Directa O indirecta En el desarrollo Del país Como documento Público Será socializado Difundido Y comunicado A todas las Estidades involucradas E interesadas Porque este no es Un proyecto De la armada Es un proyecto País Y nos debemos Sentir orgullosos De su materialización Próximo Algunas Conclusiones Cuanto a la relevancia Al plan El plan Nacional Continuo Construcción Naval Busca garantizar La seguridad Marítima De Chile Y promover El desarrollo Nacional La renovación Continua A sus buques Mediante Su construcción En Chile Equipados Con sistemas De tecnología Nacional Les permitirá Cumplir a cabalidad La misión Institucional Una flota Moderna Capaz A medida Con capacidades Polivalentes Y un desarrollo Tecnológico Nacional Consolidado Contribuyan A la disuasión Y podrá Responder Más rápida Y eficazmente A los desafíos Y amenazas De la seguridad Marítima Asimismo Chile podrá Cooperar E interoperar Más eficazmente Con otros países En la protección De los intereses Marítimos comunes Geográfica Política Económica Y estratégicamente Chile siempre Dependerá Del mar Para su desarrollo Así La construcción De unidades De superficie En Chile Es una decisión Estratégica Clave Para el país Que le permitirá Desarrollar Una mayor autonomía A través De la industria De construcción Naval Y de defensa El volátil Escenario Internacional Ya está provocando Que la opción De reemplazo De unidades De superficie Mediante La compra De buques De segunda mano Se vea limitada Afectando La disponibilidad De plataformas Que se ajusten A las necesidades De la Armada Y que tengan Una vida útil Que valga la pena Su inversión De esta forma La capacidad propia De construirlo Permitirá Eliminar Al máximo Dicha incertidumbre En cuanto a sus beneficios Estamos convencidos Que el plan Es una fuerza motriz Y una oportunidad De impulsar la economía Y promover La industrialización Generando investigación Desarrollo Innovación Y emprendimiento Como fuente permanente De crecimiento Y conocimiento Convertir La industria Naval En un sector Clave Para la economía Chilena Generará Empleos de calidad Divisas Y activación Por lo tanto La propuesta De valor Del plan Nacional Continuo Es aportar Profundamente Al desarrollo Económico Industrial Y tecnológico Del país Mediante El potenciamiento De la industria De la construcción Naval Dotando A la Armada De capacidades Desarrolladas En Chile Que generarán Altos niveles De colaboración De la industria Privada Nacional E internacional En un esfuerzo Combinado Y permanente Entre el Estado La industria Y la academia Cuya permanencia En el tiempo Traerá Múltiples beneficios Como es el fomento A la industria Nacional De todo orden El desarrollo Y expansión De la industria De defensa La transferencia Tecnológica Y saber Incremento De la investigación Desarrollo Y investigación El potenciamiento De las universidades Centros De formación Técnica Escuelas Industriales Y oficios El desarrollo De una cadena Nacional De proveedores Y contratistas El incremento De la mano De obra Nacional Altamente Calificada Oportunidades Para el posicionamiento Tecnológico Nacional Generación Generación De empleos De calidad Sostenidos En el tiempo Un desarrollo Sostenible Responsabilidad Empresarial Y un desarrollo De la industria Nacional Marítima Del país Los astilleros Privados Y su entorno Productivo Como una reflexión Final Quisiera Para finalizar Un caso Digno De analizar En la historia De los grandes Sabios Tecnológicos De países Es la construcción Del Golden Gate En San Francisco Estados Unidos Encontrada En la prior Crisis económica De su historia La Gran Depresión En una zona Sísmica Húmeda Salina Y llena de cerros Se tomó la decisión De construir Como proyecto País El puente Colgante de acero Más grande Del mundo Hasta esa fecha Era un desafío Ingeniería Sin precedentes Asumido Con un presupuesto Ajustado Este se enfrentó Con mucha innovación Y tecnología Lo que trajo En poco tiempo Un rédito social Incalculable Trabajos dignos Y de buena calidad En un momento Donde eso No existía Desencadentando En el país Cosas aún más Trascendentes Cohesión Orgullo Y desarrollo Si este ejemplo De proyecto País En el ámbito De las obras Civiles Trajo todo eso La pregunta Que les dejo Y los invito A reflexionar Es ¿Qué nos podría Otorgar Un proyecto Como del Plan Nacional Continuo Construccional Muchas gracias Gracias